El segundo juego de esta cuarta, como la dice. Primer asalto a ya siempre la clava. Y aquí el asalto. Primer 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 asalto. ¡Eso! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Sigo, vaya! ¡Gracias! 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 ¡Eso! ¡Aquí no tengo la prenda de esa! ¡Eso! ¿Coachas su progreso? ¡Algua, más toda, chica! ¡Eso! ¡Eso! ¡No puedo, no puedo, no puedo, no puedo. ¡Eso! ¡Eso! ¡Arriba a esaerta! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!